La Conga La Conga Mixed Europea La Conga Ajá Sonche Sonche Ajá Sonche Únicamente Vamos a calibrar Todo listo Sonche Sonche Ajá Únicamente Vamos a calibrar Todo listo Damas y caballeros Muy buenas noches Vamos a dar inicio ya A este set musical Esa noche Esperando Pasen ustedes Una velada De lujo Tenemos todo listo Todo preparado Estamos En el Teatro Zaragoza Atizapate Zaragoza Esa noche Producción El Chapelo La participación Escándalo Saúl Saúl y Leopardo Domingo Picasso Rolly Lix El famoso Mayim Siboneri Fonso Perel Ecos Libertad Latina La Clave Y naturalmente Mixed Europea La Conga Todo listo Vamos a dar inicio jóvenes Muy buenas noches Muy buenas noches Que pasen ustedes Una velada De lujo Iniciamos Todo listo Todo preparado Teatro Zaragoza Mixed Europea Bienvenido Bienvenido Damas y caballeros Iniciamos Este set musical Que pasen ustedes Una velada De lujo Mixed Europea La Conga Esta noche Producción Echabelo Naucalpa La Conga La Conga Todo listo Con ustedes Esta noche Es... ... La Conga La Conga La Conga La Conga La Conga La Conga Not Naucalpa La Cumbia, la Cumbia, la Cumbia. Y vamos a mandar un saludo para los cerros de Pozla, la gente que nos acompaña de Lascala. Ya nos acompaña el flaco de oro Latinx, Leti, el señor Reyes. Para Christopher Gael, para Nery, para Concha, toda la primero de septiembre y la diez de abril. Ya nos acompaña la Fleximanía, el proyecto solidero, Disco Zondricks. Y le voy a mandar un saludo para el padrino que nos acompañó en Acapulco Guerrero. Vamos a empezar a bailar sabroso y vámonos con este tema que se ha colocado ya en los primeros lugares de popularidad del sonido de la conga. Se llama Báilalo. Suena la guitarra. Allá. Minx Pedro Pérez. La conga. Sabroso. Vamos a empezar a bailar esta noche. Dice. Brian Colombia. Báilalo. La conga. La conga. Dice. Y hay guanita. Con gaboros. La fleximanía. ¿Cómo dice? Allá. Minx Pedro Pérez. La conga. Se llama Báilalo. Vámonos. Para mi niña. Mi. Super Reyes. Allá. Échale sabor. Llegan los chavos. La remera. Toluca. Caminando por la playa. ¿Qué? Una tarde yo te vi. Échale sabor. Caminando por la playa. Una tarde yo te vi. La mirada que me diste. Es cántalo. Loco. A mi cuerpo estremeció. Sabroso. La mirada que me diste. ¿Cómo dice? A mi cuerpo estremeció. Allá. En mi día que bailemos. Este ritmo tropico. Ya llegó el topo. Libertad de Aracas. Que bailemos. Sonido súper feliz. De Chilacas. Juanito Venegas. Para ver el movimiento. Salma se oropala. De tu cuerpo angelical. ¿Cómo se llama la canción? Para ver el movimiento. De tu cuerpo angelical. ¿Cómo se llama? Dice. Báilalo. Mi chica linda con gusto. ¿Qué? Para Yami Zúñiga. Mario. Mi chica linda con gusto. Bailalo. Para Carla de Oriente. Báilalo. No te vayas por favor. Aquí viene lo chido. Báilalo. Para la Yuyis. Para el chito de los reyes. Báilalo. Para Brenda de Cami. Baviola. Báilalo. La guitarra. Dice. Allá. Báilalo. Ahí va para Berenices. Para Fernanda. El Aguado. Praña Colombia. Mix. Pedro Perea. La Compa. Sabroso. Ya llegó el chito de la Nicolás Romero. Para el caras en la zapata. Karen Agüera. San Andrés. Mix. Pedro Perea. La Compa. Báilalo. La mirada por la playa. ¿Cómo se llama? Si la tarde yo te vi. Báilalo. La mirada que me diste. Saludos para Natalia. Naomi. La mirada que me diste. Y Carolina. Pedro Perea. La Compa. Villa Nicolás Romero. Te invito a que bailemos. El ritmo tropical. ¿Cómo dices? Te invito a que bailemos. Saludos para Eli River. El ritmo tropical. La jefa de la movidita radio. Para el movimiento. De parte de Chamarras Boy. De tu cuerpo angelica. ¿Cómo se llama? Para ver el movimiento. De tu cuerpo angelica. Vamos a bailar sabroso. Báilalo. Mi chica linda con gusto. Báilalo. Y empezó a bailar el blanco de oro. No me dejes mi negrita que te quiero. Báilalo. Latin King. Allá. Sabroso. Vines. Pedro Perea. Llegó la familia Contreras. Ángel. Marley. Marías. Angie. Martín de Israel. Allá. Caminando por la playa. Edson. Curi. Huichos. Caminando por la playa. Llegó la banda del triángulo. Por otra león. La mirada que me diste. En un bebé. André. ¿Cómo se llama? La mirada que me diste. Ahí está madre. La mirada que me diste. La mirada que me diste. Échale sabor. De mi tea que bailemos. Este ritmo tropical. Ejido de malacota. De mi tea que bailemos. Unos traviosos locos. El de las que me diste. El famoso percho. ¡Vámonos! Para ver el movimiento. De tu cuerpo angelical. ¿Cómo se llama? Para ver el movimiento. Inquieto sin buena mi norte. Tu cuerpo angelical. ¿Cómo se llama? Bailando. Allá. Mi chica linda con gusto. Inquieto sin buena. Es corriendo a tu zapas de Zaragoza. Báilalo. Mi chica linda con gusto. Bailando. Viner alegre. Vamos a escuchar esa guitarrita. ¡Vámonos! Mi chica linda con gusto. Bailando. Viner alegre. Salud para mi. Hay caos truco truco. Mi chica linda con gusto. En parte de su mamá. ¡Vámonos! 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 Mi chica linda con gusto. ¡Vámonos! 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 Por la playa. Ya llegó el sonido de descarga cubana. El oso. La mirada a mi medite. ¡Vámonos! A mi cuerpo estremeció. El moreno rumbero. La mirada a mi puros venados de Trasalga. A mi cuerpo estremeció. ¿Cómo se llama? Te invité a que bailemos. Ya llegó la gente de la estapeta. Toda la gente de esta venta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo se llama? Para ver el movimiento. De tu cuerpo angelical. ¿Cómo se llama? Para ver el movimiento. ¡Ay, se venía Andy! De tu cuerpo angelical. 40, 90, 60, 80. ¡Dice! ¡Vámonos! Mi chica linda con gusto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi chica linda con gusto. ¡Vámonos! Minerales de Trasalga. Osos rumeros. La hermosa no. Se vaya por favor. Pequen llamando. I.J. Soto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa noche es amor morigua. Pura gozadera. Hijos de la calle. Dani. Zaya. Max. Chula la guitarra. Hoy nos acompaña la fleximanía. La cumbre. La cumbre. Keo. Adriana. Keito. Échale el sabor. Ahí va para mi niño marín. Chever Mix. El toque sencillo de la Jiménez Cantú. Allá. Allá. Bien. Caminando por la playa. Una tarde grande. El dios. El niño se liberó por la playa. En el mix. Una tarde. Llegó la barba del sacatito. La mirada que me diste. A mi cuerpo estremeció. ¿Cómo se llama? La mirada que me diste. Llegó sonido son del barrio. No. Te invité a que bailemos. El ritmo tropical. El papi. Llegó la animación. Y bailemos. Pedro Miralaconga. El ritmo tropical. Báilalo. Mi chica linda con gusto. Báilalo. Minera alegre. Oscar Muta Cobaya. Báilalo. Mi chica linda con gusto. Báilalo. Báilalo. Cerros de bosra. Toda la banda de la nazcarita la bella. Allá. Para Roberto donde quiera que se encuentre. Pedro Miralaconga. Cabrón. Brian Colombia. Cero para mi jefe. El ponchis. Whisky Luca. Whisky. Pedro Miralaconga. Vamos a bailar sabroso todo el mundo. Chervos. Pachitos de la 13. Toluca. Sabroso. Cero para el chato. Cero hasta el caballo. De su canal El Pinky. Echale sabor. Super Reyes. Caminando por la playa. Oscar Muta Cobaya. Saludo para el gordo. Caminando por la garba, 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 garba. De su perrita. La margarita. La mirada que me diste. Saludo para los González. A mi jefe. Que me parte de negro. Y dice. La mirada que me diste. A mi jefe. ¿Cómo se llama la canción? Se invite a que bailemos. Este ritmo es tropical. Sabroso. Se invite a que bailemos. Así veo. Este ritmo es tropical. Para, 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 Miquel. Miqui. Miche. Miqui. Miqui. Llegó a la familia boricua. Dice. Caminando por la playa Una tarde yo te vi La mirada que me diste A mi cuerpo estremeció La mirada que me diste A mi cuerpo estremeció Toda la ruta 25 De mi te a que bailemos Este ritmo es tropical De mi te a que bailemos Este ritmo es tropical Para ver el movimiento De tu cuerpo agénico Solo para la UG Y familia Pedro Pera la Conca ¿Cómo se llama? Bailando, mi chica linda Chavito Conner Giovanni López Bailando, mi chica linda Con gusto Sandy Y aquí Boti Tenis Cali Bailando Para Cris y Karen Colonia La Pastora Bailando Bailando No me dejes que me grita Que te quiero Bailando No se vaya por favor Bailando, mi chica linda Bailando Vamos a bailar sabroso Ahí se me ha llegado el salserito Bailando, mi chica linda Y en Cibargas Sabroso Para Eddie Rodrigo De Tudoshow Osito Mix Ahí se me ha llegado el salserito A esa mi valedor la descarga cubana Ese os hizo Osito que es Así La mirada por la playa Dice Una tarde yo te vi Allá La mirada Llegó a la boca de la guichama A mi cuerpo este mechaba El agos Y la conga La mirada que me diste Para el león y los y los lagos Pedro Pera la conga De mi te a que bailemos ¿Qué tenemos tropical? ¿Cómo se llama? De mi te a que bailemos ¿Qué tenemos tropical? Para ver el movimiento ¿Qué cosa? De tu cuerpo agente Echa el humo Colombo De movimiento De tu cuerpo agente ¿Cómo se llama? Dice Bailando Mi chica linda Eso es que tiene grano En la cola Echa el humo Minerales Bailando Mi chica linda Bailando Mi negrita Se lo pone el gatoso Paga los caídos Ahora pues que yo Por mi chica linda Bailando No me dejes mi negrita Que te quiero Bailando No te vayas Por mi chica linda Bailando Lo que te quiero Bailando Así Terraza a la cocha Publicidad Bailando Andro Bailando Bacané Bailando Pedro Pera Bailando Bailando Se va Bailando 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 Bumbia 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 Esa noche se registra un lleno total Esa noche se registra un lleno total A Tizapán de Zaragoza Queremos saludar al Zanquete A Isa Jonathan Para Guadalupe, Juan Escamilla Y toda su familia Tenemos saludos para Philly de los Adrotes Allí en Chimalhuacán nos saldremos con ellos De donde viante el Ecos y la Conga Sonido Supercombo Dice Virginia Torres Maldovinos Ella se llama Virginia Torres Maldovinos Su de dice vida Pedro Pera Torres La Conga Lidia de los Unidos Saigado, la triple A Andy, Alex Allen y el Pequeño Leal Tenemos saludos para Sabor Boricua A Tizapán de Zaragoza Tenemos saludos para El Chino Para El Duval Para El Chino y El Duval Atlixco, Puebla A Isa Mi Aigada, Christy Jackson Pedro Pera La Conga Familia Jackson Para Kevin Que nos está sintiolando La Fuera de Santa Julia Bueno pues jóvenes Vámonos con este tema Porque después le voy a mandar un saludo inesencial Al Pelón de la Roca Loca Y a su jemecita Con mucho cariño Nosotros preparamos el tema Vámonos con este clásico Que ya le dio la vuelta Al mundo sonidero Después de 30 años Vuelve a colocar en los primeros lugares Voy a mandarnos un saludo Por mi abogado personal Lechidraca, Supertiris, Emilia Venegas Tenemos saludo para organizar la cuadra San Lorenzo, Temaya, Xochimilco, El Guachos Mi niño Azael, Peñón de los Baños Vamos a bailar Un clásico Vaya la cumbia Upa, upa Dice Sabrosos Mixedropea La Cumbia Y va dedicado para Brian Colombia Vaya la cumbia Upa, upa Dice Sabor Mixedropea La Cumbia Se llama Ven mi amor Saludo para la fecha Somal Gordo Allí en el Nacaloca 28 Luta 25 Atizapán de Zaragoza Dice Que dolor Siento en mi corazón Y que Ahí se el señor Reyes Latin King Y dice Que dolor Siento en mi corazón Y ahí va Pocahanta Salsera La Calma Dice Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Regresa Viven mi vida El odioso del club Nicolás Romero Viven mi amor ¿Cómo qué? No me hagas El batón conga Alondrita Alondrita bonita De Camachalco Mixedropea La Cumbia Dice Sabroso Bacteria Anaxis Perros de Pozla Uruplas Galita la Bella Sabor Sonido Sensación de Arey El alma del radio Atizapán de Zaragoza Saludo a la asociación de sonidos Atizapán de Zaragoza Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero ¿Cómo dices? Que dolor Ya llegó mi valedor de rana ¿Rana qué? Mi ¿Rana qué? Así Así Ayo Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Regresa Y ven mi vida Sabroso Regresa Y ven mi amor Paísa Luisito Alexis No me hagas más Curie Llegó la banda de tiempo No Se quema a las cuatro No me hagas más No me hagas más Ni más de orar Dice Jumbo 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 Sabroso 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 Tenemos saludos para Little Sharks Para Little Sharks Toda la cuarta de las hermanas Dice a parte de Zaragoza La cumbre Te quiero, te quiero, te quiero ¿Qué? Este dolor Se uva la banda Cien los ciborianos De parte de Acuario Pisis Todos los ciborianos Cariñosamente La cumbre La cumbre Regresa Y ven mi vida Regresa Regresa Sabroso Sabroso No me hagas más Sufrir Ni más llorar Sabroso No me hagas más Sufrir Ni más llorar Ese piano para el moreno El moreno rumbero Jumbo Venado de Trasval Esele para atrás a los que baile Pocahontas Allá Sabroso ¿Cómo dice? Toda la banda de los ciborianos De parte de Acuario Pisis Allá Dice a parte de Acuario Pisis ¿Qué dolor siento en mi corazón? ¿Y qué? Si eres por ti Sabroso Hay zamagos y los desgraciados Villa Nicolás Romero Allá Pedro Perea La cumbre Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Regresa Pide mi vida Sabroso Bátula Salachi No calma La beña Suri No me hagas más Sufrir Esta noche Te hace manzanillo Para Marro Córdoba No me hagas más Sufrir La pequeña Monsi Pedro Perea Pedro Perea La conga Upa 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 Brian Colombia La conga La conga Se lo pone Tusa Sabroso Allá Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Para Cine Y Lupita Pedro Perea La conga Regresa Y ven mi amor Hay sal borrego De Tepito No vas a sufrir Ni más llorar Sonido Nueva Dimensión No me hagas más Que por cierto Te sugerán Mi Mi Pedro Perea La conga Upa Upa Y seis Sabroso El macizo La voz San Juanico Ahí se han sonido Son clave de oro Me petoro Para el turco De Azcapotzalco ¿Cómo dices? Que dolor Siento en mi corazón Ya nos acompaña Visco Sonris Chavito Cone Que dolor Siento en mi corazón Échale sabor Te quiero Te quiero Te quiero Regresa Regresa Ahí sabemos El hilo Para Matilde Con todos Somos Miguel Pedro Perea La conga Y ven mi amor Y seis La conga La conga Ni más llorar Sabroso No me hagas más Sufrir Ni más llorar El piano Otra La conga A Isa A Isa Figueroa Para Gerñas Hijos de la calle ¡Ajá! Súpero Simpsons Pinto Calle Pederito Trombis No me hagas ni más sufrir, ni más llorar No veo ni más llorar La Yuyis Ya nos acompaña la Yuyis La Yuyis, la Yuyis El famoso Versos Todos los caminos son locos Caminos son locos mases Y tejidos de malacota Mixedropedia La Compa Se va La Compa La Compa Bueno pues este tema que nos dijo Ver mi amor Tenemos saludos para el Conejo de los Tiburianos Que nos acompaña en este programa Tenemos saludos, dice para Sonido de la Sabrosura Para Giovanni Alpizar Salud para Karen, mi amor, de parte de Israel Dice Karen, cásate conmigo Bueno pues jóvenes Voy a mandar un saludo muy esencial Para el Pelón de la Roca Loca Que sabe secando su cumpleaños Con mucho cariño Saludos esenciales Al Pelón Y vamos a escuchar un fondo musical Vamos a dedicar Un saludo Vamos a mandar un saludo Con mucho cariño y receto Saludos de recuperación Para su mamacita Del Pelón De la Roca Loca Saludos esenciales A su cabecita del Pelón de la Roca Loca Bueno pues jóvenes Continuamos Tenemos saludos para Chapito Conner Que nos está sintonizando Tenemos saludos muy esencial Para Discomóvil Holandés Para el famoso Y la UDG Por cierto Un saludo hasta Querétaro Tenemos saludos Dice para la EBR Allí en la doctores Para Juanito González Desde San Francisco, California Tenemos saludos Para Oscar Ramírez Sonido Meteoro Para Luis Alberto De la Nicolás Romero Tenemos saludos Para El Topo Libertad Caracas Sonido Super TV Su cuñado Echilacas Juanito Venegas San Mateo Lopala Bueno pues jóvenes Tienes el tiempo Hay que aprovecharlo bailando Vámonos con este tema sabroso Que vamos a dedicar Para todos los rumberos Todos los guaracheros Va dedicado para El bebé de la Colonia Guerrero Club Abolengo La Conga de Corozón Mándale un besito A mi esposa Nora Con mucho amor De un gusto verte de nuevo Pedro Pera la Conga Veinte años siguiendo tu huella Muchas gracias Con mucho cariño Para Nora De parte del bebé Allí en la Colonia Guerrero Club Abolengo Que se abra la rueda Vamos las cámaras Al centro de la pista Este clásico De sonido arco iris Hace treinta años Hoy lo vamos a recordar En una versión Corregida y aumentada Se llama Oye Rumberito Dice Oye Rumberito Que que Ya empezó a bailar El señor Rayel Boloya del Río A Isamara Martínez Echale el sabor Lix Pedro Pérez La Conga Caña en Colombia Caña en Colombia La Codoro Se llama Oye Rumberito Acompañando Tenemos saludos Para todos los del Anexo De parte del PITIS Para todos los del Anexo De parte del PITIS Tenemos saludos Para Frente Juvenil De Cuba Chiquita Tenemos saludos Muy inesencial Dice Para los tequilazos Saludos a la Silvia González La gente De Nicolás Romero Para Vinila De los Ojos Bonitos Ya nos acompaña La famosa Nelly El gran David El amigo Gordito Bapés Bueno pues jóvenes Vamos a bailar De todo un poco Vámonos con esta grabación Que va dedicada Muy inesencial Para la gente Que nos acompaña En ese programa Quedamos Que vamos a bailar De todo Ya bailamos Bien después En una salsa Que voy a dedicar Muy inesencial Para Eli Para Pepe Sánchez Saludos para Maura Martínez Para Agustín Rojas Y vamos a bailar Ese tema va dedicado Para Sonido de la Sabrosura Giovanni Hoy presente Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice Y eso para que todos bailen Con sabor a cumbia Sin señor Como grita el canazo Cuando le duele la cola Sabroso Sabor Rico Aja Sensación latina En Ecuador Vámonos hasta el Ecuador Que de ese tema Que nos dice Si se simula El calor de la cumbia Como grita el canazo Cuando le sacan la punta De parte del vaca Gris Petrofeo La compra Dice Sabroso Sensación latina Ais el blanco de oro Super solido Neti El señor Reyes Latin Geeks Gris Petrofeo La compra Échale el sabor Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Sabroso Sabroso A la orilla del mar A Isa Miguel Pérez Anita Rodríguez Por mucho amor El canto sublime De qué Que ella ya quiere Échale el sabor Aya Pero que rica cumbia Sensación latina Del Ecuador Vix Petrofeo La compra A Isa Miguel Pérez Domingo Picasso Rolly Vix Por mucho amor Gracias esposa Sus nietos Mis nietos Aya Yo vería el tiempo pasar Más tú nunca llegaste a mí Ahí son los incoversables La orilla del mar Que por ella Te conocí No veía el tiempo pasar Más tú nunca llegaste a mí Échale el sabor A Isa Rey del Curbo La orilla del mar Que por ella te conocí ¡Dice! ¡Ajá! Vamos a bailar sabroso Una cuña del Ecuador El Vix Pedro Pérez La compra ¿Cómo dices? Échale humo con esa ¡Ay, perdón! Dice Sakura ¡Sacur! ¡Empate el vaca! ¡Rica! ¡Ajá! ¡Ese va mejor! ¡Dia! ¡Dia! ¡Ese va mejor! Pedro Pérez La compra Dice ¡Ajá! ¡Porque primos somos y seremos! Dice ni de Neza ni de la Condesa Simplemente del Toscoco por naturaleza ¡Chino! ¡Sugarán y Luis! ¡El famoso Jonas! ¡Pedro Pérez! ¡Ajá! A la orilla del mar ¡Qué, qué! ¡Una caña que enferma! ¡Tus pasiones! ¡Ay, saliós y barras! ¡El momento sublime! ¡Mi aigada! ¡Deja el gajajajero! ¡Y mi aigado! ¡El salserito! ¡Allá! ¡Qué rica cumbia! ¿Cómo se llama? ¡Échale sabor! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Sonido a la cumbra! ¡Osito Pachanguero! ¡Dinesía Rupera! ¡Vix Pedro Pérez! ¡Vila! ¡Alexis! ¡Bacteria! ¡Kévin! ¡Dadeo! ¡Perros de Pozla! ¡Las Galitas Avellas! ¡Échale sabor! ¡Y por ella te conocí! ¡Solo para mi amigo Manuel! ¡Y la amiga Bérez! ¡La conga! ¡Dices! ¡Ponte a la de la conga, ye! ¡Ponte a Solotés! ¡Ponte a Solotés! ¡Abrás! ¡¿Cómo dices? ¡Al calor de la cuña! ¡Eso! ¡Curi! ¡Toda la banda del triángulo! ¡Nacalba City! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo el triángulo! ¡Me caño así enferma! ¡Allá! ¡Tu mansión era esperada! ¡Ay, Sanita Conga! ¡Sus conga boys! ¡Dese gracias! ¡Para el famoso truco truco! ¡Dices! ¡Allá! ¡¿Cómo se llama la cumbia? ¡¿Cómo se llama la cumbia? ¡Ay, amores! ¡Ay, San Rosario López! ¡Aguelito Conga! ¡Prado en CKTP! ¡No veía el tiempo pasar! ¡Ajá! ¡Más tú nunca llegaste a mí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Chilaca Supertitis! ¡Que por ella te conocí! ¡Qué! ¡Yo veía el tiempo pasar! ¡Más tú nunca llegaste a mí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vaya en Colombia! ¡Que por ella te conocí! ¡Ese Belitas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y está chupando, eh! ¡Ay, San Luis Pita! ¡Y el cine! ¡Aluvita y el cine! ¡Con mucho! ¡A vos! ¡Ese Belitas! ¡Ya! ¡Ya! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! Bueno, pues ahí nos acompaña la gente de Tacubaya para Oscar 40, 90, 60, 60 Solo tú ¡Así se lo sabe! ¡Solo tú bajo el cielo! ¡Me recuerdas de la vida en solo vuelo! Bueno, pues jóvenes ¡Qué más da! Queremos y deseamos que todo el mundo pase una noche de lugo ¡Vamos a trabajar una salta! ¡Así se! Tenemos saludos Ah, no podemos decir si no se enojan de la cámara dura Lo que sí que ya no se rascas Tenemos saludos para la abogada de la salsa el bombón y el perro de Combo Callejero ¡Eres famoso! Hoy nos acompaña el Tururú Tenemos saludos para Noemí Castañeda Tenemos saludos a la gente de Almoloya del Río para Pepe Sánchez Y bueno, pues jóvenes vamos a mandar un saludo dice Ponte la Diosa de los Llanos para la gente de Torres de Padierna Vámonos con la salsa para los enamorados Échale humo ese de la pusecita Échale humo, manito Al maestro de iluminación un corazonzote grandote, por favor Vámonos con este tema Una salsa romántica Va dedicado muy inesencial para todos los niños activos y va dedicado muy inesencial para todos los enamorados que traigan a bailar a su novia a su esposa a su novia No, pinche cochino, no Vámonos con este tema que nos dice Vamos a dedicar este tema muy inesencial para la gente que nos acompaña en este programa Vamos a recordar La Sonora Ponceña Mix Pedro Perea La Conver Se llama Quiero seguir siendo tu amante Sonora Ponceña La Conver La Conver Échale sabor Dice Mix Pedro Perea La Conver Quiero ser de nuevo el que te amo Esas son las salsas que le gustan a Geo Cuando solo un beso y un abrazo La Sonora Ponceña Fueran algo más que una canción Échale sabor Ese tema para el flaco de oro Quiero seguir siendo tu amante Quiero seguir siendo tu amante Dice Si tú Condenado Contemplar lo que yo quise Mix Pedro Perea Bien Ahí sea el señor Reyes ¿Dónde está Latin Que el amor descubre cuando ves Sabroso Quiero rescatar las pocas cosas Esa leche desde Texcoco Sobis que pan de Zaragoza Chicos callegueros de San Mersa El Luzón La hermosa papi Y los que faltan Ese chino Mix Pedro Perea La Conver Aquí viene el hachido Quiero recobrar lo que he perdido Oye lo que dice Antes de que pierda de una vez Sabroso Lo único que dentro de mi olvido Oscar de Tacubaya Me pinta a él Échale sabor Como dice el coro Oye como dice el coro Sabroso Mix Pedro Perea La Conver Dice Sonoro Conceña Ese tema para Karen de Tito con mucho amor Los argentinos Quiero reencontrarme en tu regazo Quiero reencontrarme en tu regazo Nuevamente Quiero ser de nuevo el que te abone Y rescatar Chino Sonoro Conceña Crayola Crayola Y Anet 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 Quiero reencontrarme en tu regazo En tu regazo En tu regazo Quiero ser de nuevo el que te abone Ahí son los super reyes Qué bonito será nuestro encuentro Ahí sabe que rumba Sonido Sensación Morris Continencial y Los Hooligans Quiero ser de nuevo el que te abone Siempre que pienso en amor Sabroso Y Anet 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 Quiero reencontrarme en tu regazo Otra vez Quiero ser de nuevo el que te abone Llegaste a mi corazón Para alegrarme la vida Por ti suspirá mi alma Eres único Sabroso Aja ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Vinx, en lo peor! ¡La conga! ¡Cuarenta, noventa, sesenta! ¡Aiza mi niña, Andy! ¡Echa el sabor! ¡Sabroso! ¡Aiza el papi conga! ¡Vinx, en lo peor! ¡La conga! Oye, ¿cómo dices? ¡Ajá! Oye, ¿cómo dices? ¿Quiere encontrarme en tu regazo? ¡Muévame! Quiero ser de nuevo el que te amo ¡Aiza el guti! ¡Y regazo! ¡Luba congreda! ¡Los momentos! ¡Aiza mi hija del salserito! ¡Esta noche estamos en su cantón! ¡Ati, Zalbán de Zaragoza! ¡Y mi tesoro! ¡Pedro Pérez! ¡La conga! ¡Los momentos! 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 Ayza Carlos Alberto Trisán, yo vivo tan ansioso en ver, así es que quiero reencontrarme en tu regalo No sabes, quiero ser de nuevo el que te amo, ayza Miguel Delgadillo De mi corazón, para alegrarme la vida, por ti suspira mi alma, eres tu seriedad Sabroso Solo para Jesús Moreno Soto, ya viene su pulmolaño la próxima semana Mix Pedro Pérez, la compra Se va Se va La compra La compra Ah, que te vas Tenemos saludos para Pepe Rumba, tenemos saludos para Samantha Y descarga cubana para Carlos y Gustavo, la gente de la Unidad de Losarios, cuantos años Tenemos saludos para Joe Caiba, tenemos saludos para Paloma Rivera, para Miguel Rocha, mi compadre y los sopis de Curvoacán Vámonos con la grabación, ya se está preparando, ya se está preparando Domingo Picasso, roly mix Vámonos con el andres, tú la gente de Jimmy Rocha Rocket, no trabaja en mi corazón La chica de los ojos ¡Sabroso! ¡Sabroso! Este tema va dedicado por los chervos ¡Toluca! ¡Oye los amores! ¡Oye el acordeón! ¡Sabroso! ¡Una cumbia para Yuyis! ¡Panchito de las rayas! ¡Fernan Iscami! ¡Pavio Lequita de Inzapán de Zaragoza! ¡Para Berenice! ¡Fernando El Aguomo! ¡Ryan Colombia! ¡Sabroso! ¡Los amores! ¡Sabroso! ¡Ahí se el mago y el glose! ¡Toda la banda de los cinco de temprero! ¡Voselo Mano Barrio! ¡Lago! ¡Oye los amores! ¡Ahí en la correa! ¡Allá! ¡Allá! ¡Aquí en la correa! ¡Panielo Josué! ¡La Pequeña Carta! ¡Un teper! ¡Siempre con el ego! ¡Que le pasa con él! ¡Aí se el Papi Conga! ¡Allá! ¡Arriba Papi! ¡Suele la correa! Pedrito Perea, mandame un saludo para Moti Para Moti, mi escolta, personazo, Dulce de Chabela Ahí sea mi valedor, Moti Mix Pedro Perea La Cumbia Ahora los amores Baile muchacha, sabanera Baile muchacha, sabanera Ay, esta es la cumbia ¿Cómo se llama? Parallera ¿Cómo se llama? La cumbia, parallera Baila el acordeón, Colombia Benito del sonido, Sponsy Club de baile a los guapos, el sabor El subocasco Mix Pedro Perea La Cumbia Baila simpio, baila simpio Baila los roques con las pilanderas Ahora los amores Ahí el acordeón Eso Júri 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 Toda la banda del triángulo Mix Baila el acordeón, el acordeón Baila los amores La cumbia Ahora el acordeón Baila esta cumbia, sofia Disco Sotix Proyecto Sonidero La fleximanía Mix Pedro Perea La cumbia Teo, Adriana Keito Ahí sabe niño Marín Ya no hay quien le cante en Acapulco Mix Pedro Perea La cumbia Para Iván Ahí se Iván Ortiz En su memoria De parte del Patriconga Iván Ortiz Asociado La mix Pedro Perea La Cumbia Ahora los amores Aquí vienen los amores Dice Baila los amores Ahora el acordeón Publicidades en Bola Ahí se ha llegado Fernando San Viladero Mix Pedro Perea La cumbia Saludos a Gráfico Gares Baila la acordeón Sonidos al lento Caribe Dos matanceros Campamento Dos de octubre El gas de Y de Pocayo Baila en muchacha Sabanera Esta es la cumbia Guarallera Baila en muchacha ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? Para Carre con todo su amor De Israel Publicidad en Alomir La Ocala Águeles del invierno En el Colorado Sabroso Échale sabor Para la frescura del sabor Organización de A Pedro Perea Pedro Perea La conca Video filmación de Centro Avieso El famoso señor barrio José Lomado Barrio Dultepec Échale sabor Familia Ramírez Los Cernes y Zapalapa Sabroso Mira como baila Y Zapalapa en Zaragoza La conca La conca Todo la terraza Terraza la cochi Producción el TC Drupiguan De parte de Antony Ahí se la producción Aucalpa El amigo Chente La cumbia, la cumbia Baile muchacha, sabanera Baile muchacha, sabanera ¿Cómo se llama? Y esta es la cumbia, para chica ¿Cómo se llama? Y esta es la cumbia, para chica Chulo el acordeón Ahora los amores Baila simpio, baila simpio Baila simpio, baila simpio Baila los amores Sabroso Ese de Nali Puz, échale Ahora los amores Sabroso Ahora el acordeón Pedro Pérez, la cumbia Ahí está cumbia, sofea Ahí está sonido igual Colonia 5 de mayo Pedro Pérez, la cumbia La cumbia, la cumbia Ya llegó a la casa de los éxitos Familia Mendoza Esta noche a Bumbis Familia Mendoza Bumbis Alborada 1, rados en ATP Pedro Pérez, la cumbia Mi compadre Mario, el enfermero loco Mi comandante, familia Malomares La cumbia, la cumbia Hay cosas en la vida que no hay que olvidar Pedro Pérez, la cumbia Se ama de verdad, nunca se olvida Jóvenes Ya toda la pinche puya Como tú no lo compras Jóvenes Vamos a dejarlos en muy buenas manos Un saludo para el muchacho Que se viene aquí enfrente Como dice su playera La cumbia, la cumbia Y no me digan nada Vámonos hasta el otro lado Viene la participación de mi gran amigo Presentosamente le mando un saludo Mi necesidad Domingo Picasso Rolimix 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 Rolimix